11 millones, 11 millones por Luis Suárez, tremendo Chicos, quedaos hasta el final del vídeo porque os juro que vais a alucinar, vais a flipar Llevo unos dos años haciendo contenido sobre el Atlético de Madrid Me he tragado todo tipo de artículos, todo tipo de clickbaits, todo tipo de portadas, todo tipo de declaraciones Y os puedo asegurar que estamos ante la exclusiva más ridícula de la década Incluso la portada también, estamos ante la portada más ridícula de la década Prepara las palomitas, prepara las palomitas, acomódate en tu sillón y disfruta del mayor ridículo de la década por parte de la prensa deportiva Pero antes de empezar con lo que es el vídeo de hoy, amigo, ya lo sabes Si le das al botón del me gusta, me ayudas muchísimo a seguir creciendo Ayudas muchísimo a este proyecto a que se coloque ahí arriba Y sobre todo, con este vídeo en especial, me gustaría, por favor, si no le sueles dar Me gustaría que le dieses porque esto se tiene que saber Esto lo tiene que ver cuanto más gente, mejor Porque de verdad, que lo de este diario, de verdad es que es ridículo Ya está en decadencia, pero es que yo no pensé que hasta este nivel Buf, de verdad, qué bajo han caído, tío, qué bajo han caído Yo sé que a este diario, en las redes sociales, la gente le da poca credibilidad Pero si supierais, a nivel de papel, la de gente que sigue este diario y apoya y de verdad le da credibilidad Es increíble, alucinaríais A ver, Culebrón, Luis Suárez Parece ser que no se acaba Hace unos días, como todos sabéis, el diario Marca revelaba unas supuestas cláusulas secretas que había en el contrato de Luis Suárez con el Atlético de Madrid Unas cláusulas secretas que permitían a Luis Suárez el próximo verano irse completamente gratis El diario Marca, con su titular, dio a entender que Luis Suárez saldría el próximo verano Pero luego, si lees el artículo, puedes ver que el propio diario Marca te dice que Luis Suárez, por mucho que tenga esta opción de salir No la contempla para nada, que está muy feliz en el proyecto y que para nada quiere salir del Atlético de Madrid Esta noticia, si todo el mundo se hubiese leído el artículo, no habría tenido más repercusión de la que finalmente tuvo Que hasta el propio Simeone e incluso el propio Luis Suárez se pronunciaron por el titular Porque el artículo, repito, no estaba diciendo en ningún momento que Luis Suárez se fuese a ir Mucha gente lo vendía como una posible desestabilización Pero por favor, ni mucho menos, si el artículo te está diciendo que se va a quedar y que no quiere irse No hay desestabilización Lo que sí veo yo es una llamada de atención brutal Querían llamar la atención simplemente que clicases para que todos pues nos comiésemos los anuncios que te ponen Que es que es terrible la cantidad de anuncios que te ponen Para que luego os quejéis de mí que os pongo tres por vídeo y muy bien esparciditos Pues estos te ponen mil anuncios ahí que te van saliendo que al final no puedes ni leer el artículo Pero claro, de eso viven Pues eso es lo que quieren, clics Que cliques ahí como un enfermo para ver de qué es lo que dicen ¿Por qué se va a ir Luis Suárez? Para que luego te digan, no, es que no se va a ir, no lo contempla Pero eh, existe, existe esto La posibilidad de que pueda irse completamente gratis Ya os dije hace unos días en aquel vídeo Mi opinión de este tema Está claro que viendo todo lo que acontece Todo lo que dice Suárez, Simeón En la prensa en general Se ve que al final esto simplemente es una especie de acuerdo Porque el propio Luis Suárez todavía sigue con una ambición brutal A pesar de tener 34 años Y si ve que este proyecto no avanza Pues él completamente gratis, completamente libre Se puede ir a otro proyecto para seguir jugando en el fútbol de élite Pero claro, si ves que el proyecto está de puta madre Que eres feliz Que no hace falta que te vayas del país, ¿no? Porque es lo que buscaba Luis Suárez No salir del país Que te has adaptado de puta madre ¿Para qué te vas a ir? ¿Para qué te vas a ir? Y repito, coño, otra vez Que el diario Marca te dice en el artículo Que para nada se plantea marchar del Atlético de Madrid Algún que otro youtuber Como por ejemplo Spiderculé Especulaban con que el traspaso de Luis Suárez Por el Atlético de Madrid Era una especie de equipo puente Para que Luis Suárez la próxima temporada Tras los clubes recuperarse De toda esta crisis económica, ¿no? Sanitaria del coronavirus Tras recuperarse económicamente Luis Suárez, tras pasar por el Atlético de Madrid Pudiese dar el salto a un Paris Saint-Germain O a un Manchester City Que le pudiese pagar una ficha brutal Y Luis Suárez salir completamente gratis Del Atlético de Madrid Pudiendo decidir su destino Y también decía que este acuerdo Es como una especie de arreglo Que hace el Atlético de Madrid Por la situación que está viviendo Económicamente hablando A día de hoy Por el coronavirus Y ni mucho menos Este tipo de acuerdos Ya lo hizo, por ejemplo Hace años con David Villa Allá por 2013 O sea, le dijo más de lo mismo Villa, si ves que no te gusta el proyecto O que no te adaptas Pues el próximo verano Te puedes ir completamente gratis Conclusión Que al final El diario Marca De un granito de arena Hizo una auténtica montaña Y de verdad Como dije el día de ayer En mi vídeo Sobre el pinchazo Que tuvimos contra el Levante Como dije en mi vídeo Del día de ayer Alucino Y admiro Con la cantidad De polémica Que crea el diario Marca Es que es brutal Es brutal Repito una vez más De un granito de arena Han hecho una auténtica montaña Y de verdad Esto es admirable Porque yo sería incapaz Tuvo que pronunciarse Como dije antes El propio Luis Suárez Y yo pensé Que ya ahí se acabaría Las polémicas Los culebrones Con Luis Suárez Y no Ni mucho menos Ahora le toca Al diario Sport A diferencia del diario Marca Que repito Yo creo que simplemente Querían llamar la atención A diferencia del diario Marca El diario Sport El día de hoy Está ante uno de sus mayores Ridículos A nivel histórico Mira que tienen ridículos Brutales Desde la época En la que el fútbol Se veía en blanco y negro Ahí ya tenían ridículos Estrepitosos Este sería un top 3 De los mayores ridículos De la historia De este diario Estoy segurísimo Como todos sabéis Buah Es que nos tenemos que remontar Hasta septiembre Pero bueno chicos Tranquilidad Esto es para poneros en contexto Como todos sabéis Luis Suárez Fichó por el Atlético de Madrid Completamente gratis Y firmó un acuerdo Con el Atlético de Madrid En el que se decía Que el Atlético Le iba a pagar a Luis Suárez Un salario de 9 millones de euros Luis Suárez Accedió a bajarse la ficha Porque en el Barça Cobraba 14 millones de euros Accedió a bajarse la ficha Porque tras salir del Barcelona El Barcelona Le pagaba un finiquito De 5 millones de euros Conclusión Al final Cobra lo que cobraba En el FC Barcelona Porque 9 millones de euros Del Atlético Más 5 del finiquito del Barça Son 14 millones de euros O sea que al final Luis Suárez No ha perdonado Ni un solo euro Simplemente que los cobra De distintos sitios Se dijo todo ese tiempo Y hasta ahora Eso de que el Barça Regaló a Luis Suárez Y que es uno de los mejores regalos Que nos hizo Josep María Bartomeu Desde la perspectiva culé Esto es espantoso Y todo el mundo Criticó la gestión De Josep María Bartomeu Porque sí Toda la afición culé Sabía que era Positivo para el Barça La salida de Luis Suárez Pero no de esa forma Regalándolo A un rival Directo Por la liga Que sabes Que va a ser Un fichajazo Para ese equipo Y para colmo Sin traer A ningún Relevo De Luis Suárez Es Bradway El que ocupa Actualmente El puesto De Luis Suárez Que es que es tremendo De verdad Este tío Bartomeu Es flipante De verdad Es alucinante La cantidad de tonterías Que hace Porque claro Esos 5 millones de euros Que dio el Barça Como finiquito Obviamente El Atlético de Madrid Los iba a ir pagando Poco a poco Con variables Que esto ya os lo dije yo Allá por septiembre ¿Qué tipo de variables? Pues variables como Llegar a 20 partidos Marcar 20 goles Llegar a las semifinales De la Champions League Ganar la liga O sea El Barça Para que le devuelvan el dinero Puso unas variables En las que era consciente De que Luis Suárez Iba a ser un fichajazo Para el Atlético de Madrid Totalmente ridículo Y durante meses La afición del Barça Estuvo criticando Esta gestión De Josep María Bartomeu Porque claro Ven ahora de repente A Luis Suárez Pichichi Ven al Atlético de Madrid Líder Ven que Luis Suárez Es muy importante Para que el Atlético Consiga triunfos Y están rabiando Porque encima ellos Estaban ahí peleando Por los cuatro Por los cuatro primeros puestos Con problemas de gol Con Breitvoid y Griezmann Y trincao A la cabeza Como referencias ofensivas Y que ha hecho el diario Sport Para intentar Amansar a las fieras Sacar esta portada A ver Yo entiendo que el diario Sport Es afín Al bartorosellismo ¿No? Esto que tanto dicen los culés Entiendo que es afín A estas candidaturas Y tiene que sacar Este tipo de portadas Para intentar blanquear Las malas gestiones Pues eso De Roussel De Bartomeu De Tusquets Pero oye De verdad Esto es ridículo Si tú de verdad Quieres defender El bartorosellismo Por favor No me saques estas portadas Porque todo lo contrario Estás consiguiendo Más odio Hacia estas gestiones Porque esto es ridículo O sea Lo que quiere dar a entender El diario Sport Es Como intentar Desmentir Esa falacia Porque no es ninguna falacia Pero quiere como Desmentir Esa falacia De que Luis Suárez Fue un regalo Por parte del Barça Que eso Es lo que dice En el propio artículo Donde hablan De esta exclusiva Y atentos Porque ahora Vais a flipar No me ha hecho falta Hacer ningún trabajo De investigación Si he hecho alguna llamada Para verificar Según qué cosas Pero tras leer el artículo Pienso que me lo podía Haber ahorrado ¿Por qué? ¿Qué dice en el artículo? Bueno Coméntalo primero Que O sea Que el Atlético de Madrid Al parecer Aparte de esos 6 millones de euros En variables Que repito Es lógico Pagarlo Porque El Barça Ha colaborado Con su salida Pagando ese finiquito De 5 millones de euros Que iremos pagando Poco a poco En variables Repito Lo veo lógico Pues comenta el diario Es porque Aparte de eso El Atlético de Madrid Le dio al Barça 5 millones de euros Fijos Que al parecer El acuerdo No fue a coste Cero Y que lo hicieron A espaldas De Luis Suárez Como intentando Meter ahí Cizaña Entre el Atlético Y Luis Suárez Porque Luis Suárez Quería salir Completamente gratis Para empezar O sea Lo primero Si esto es cierto Si al final Hemos pagado En total 11 millones de euros Por Luis Suárez Me sigue pareciendo Un regalo Que quieres que te diga Con todo lo que está dando Luis Suárez Me sigue pareciendo Un auténtico regalo Dar 11 millones de euros Por Luis Suárez Pero que es lo mejor De todo Que no los hemos dado O bueno Si Pero atentos De que forma Repito El diario Sport Intentando desmentir Que nos lo regalaron Primero Dan por hecho Que ya hemos pagado Los 6 millones de euros En variables Y no Ni mucho menos Tenemos que cumplir Algún que otro requisito Para poder pagarlos O sea que de momento Hay un balance Negativo En cuanto a la venta De Luis Suárez Pero ¿A qué se refiere El diario Sport Con esos 5 millones De euros fijos? A esto Al caso A la venta De Antoine Griezmann Alucina Alucina O sea ¿Os acordáis todos Que el Barça Pagó la cláusula De rescisión De Antoine Griezmann De 120 millones De euros Pero contactó Y llegó a un acuerdo Con Antoine Griezmann Cuando su cláusula Era de 200 millones De euros Por esto El Atlético Llevó este caso A los tribunales Porque decían Que el Barça Aún le debía 80 millones de euros Al Atlético de Madrid Porque hizo Como trampas ¿No? Con esta negociación Porque negociaron Con Griezmann Cuando valía 200 millones Pero vas Y pagas 120 El Barça Que decía Que no tenía razón El Atlético de Madrid Finalmente llegó A un acuerdo Con el Atlético Dándole 15 millones De euros A cambio de Un derecho De tanteo Por Jiménez Y Saúl Que jamás Han ejercido Pero repito Accedió a pagarle 15 millones De euros Al Atlético de Madrid Entonces En este caso La deuda del Barça Desciende De 80 millones A 65 Ok Hasta ahí todo bien Pero parece ser Que el Barça Que el Barça Sigue Sigue Joder Perdóname Es que esto es tremendo Al parecer El Barça Sigue preocupado Por esa deuda Y esos 5 millones De euros Que supuestamente Ha obtenido el Barça De forma fija Esos 5 millones De euros No los han recibido Simplemente El Atlético Ha decidido Rebajar De esa deuda Ha decidido Rebajar 5 millones De euros Entonces Ahora en vez De 65 Nos deben 60 millones De euros Es tremendo Esos son Los 5 millones De euros Fijos Que hemos pagado Por Luis Suárez Descender 5 millones De euros La deuda O sea Es que ni siquiera Es Te la perdono Que ya nadie Se acuerda De esa deuda Ni siquiera Es te la perdono Es Vamos Descuento 5 millones De euros Ese es el acuerdo Esos son Los 11 millones De euros Que ha ingresado El Barça Por Luis Suárez 5 que son De una deuda Que es absurda ¿Sabes? Y luego 6 millones De euros En variables Que de momento Solo ha cobrado 2 2 millones De euros O sea Conclusión Menos 3 millones De euros Un balance Negativo Intentando El diario Es por Lavar la imagen De la gestión De Bartomeu Y al final Se le ha acabado Vamos Pegando totalmente Lo jodido De todo esto Es que todo el mundo Verá simplemente La portada Poca gente Se irá a leer El artículo Hasta este Párrafo ¿No? Donde te explican De donde vienen Los 5 millones De euros fijos Que ha pagado El Atlético Al FC Barcelona Pero bueno Ya estoy yo aquí Para que os enteréis De todo Y repito Una vez más Chicos Como consejo Leeros Leeros Por favor Los artículos Enteros Porque os ahorráis Muchos disgustos Y oye Repito una vez más En el caso De que el Atlético Finalmente pagase 11 millones de euros Por Luis Suárez Me seguiría pareciendo Un regalo ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú estás viendo Todo lo que nos está aportando Luis Suárez? Es que es tremendo Tío Es tremendo Y es tremenda Esta prensa Ridícula Gente del Barça Que me esté viendo De verdad Como consejo Os digo Dejad de consumir Este tipo de cosas Si lo consumís Para descojonaros Bueno pues Oye Ningún problema Pero si lo consumes Para informarte Te estás desinformando Oye Mírate Creadores de contenido Del Barça Te recomiendo Más que pelotas El canal de Víctor Palacios Spider Cule Mister Seitan Ellos sí que informan Y si están En algún bando Te lo dicen Son sinceros No como estos Que te intentan vender objetividad Te intentan informar Y todo lo contrario Te estás dando cuenta Del ridículo Que ha sido esta exclusiva Esta Joder Te estás dando cuenta Del ridículo Que ha sido esta exclusiva Es que es tremendo En fin Chicos Hasta aquí todo por hoy Me ha quedado un vídeo Muy largo Así que lo voy a despedir Ya Nos vemos En el próximo vídeo